Sí, aplausos a la firma de este acuerdo de cooperación entre el MIES y la Fundación El Triángulo. Un acuerdo que permitirá que 312 personas con discapacidad intelectual puedan acceder a programas de excelencia para reinsertarse al campo laboral. Este acuerdo de cooperación es muy importante para la Fundación El Triángulo porque permite que personas de escasos recursos puedan acceder a programas de excelencia los cuales han demostrado ser efectivos tanto en el entrenamiento cognitivo funcional y procesos de inclusión laboral. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha dicho que los 25 años de experiencia de la Fundación El Triángulo son una garantía para que este acuerdo de cooperación tenga resultados en personas con discapacidad intelectual. La Fundación El Triángulo también va a llegar con su capacidad, con su corazón, con su amor y con su afecto a las personas con discapacidad de la MENA II y de CONOCOL. Los beneficiarios también recibirán clases de teatro, música y otras artes. La preparación que entrega la Fundación ha sido probada. Que a partir de 2013 mi hijo es alumno de la institución y a partir del año 2014 mi hijo es insertado en el campo laboral. Este acuerdo tiene la duración de un año. La Fundación para la preparación pone a disposición sus diferentes áreas para que sea una educación y un entrenamiento de primera. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.